Eso es muy bonito para un padre, uno se tiene que sentir orgulloso porque no queda nada más que eso y que le vaya muy bien porque yo creo que con su señora lo ha acompañado muy bien y creo que le ha servido de mucho martelo. Bueno, muy amable y gracias y está claro, la época a veces ya termina en los padres y la señora es la que se hace cargo del hijo, ¿no? Así es la vida, en la ley de la vida nosotros ya pasamos a segundo plano. Bueno, muy amable y gracias. Digamos que le tiene terror para el pecho de Magallanes, por abajo, por abajo. Titular, Goldberg. Goldberg y Marco Antonio Figueroa. ¿Quién se iba a pensar en esta lucha de atacantes en la Católica alguna vez? Claro que sí, Marco Antonio es un hombre que siempre estuvo como que venía a la selección o a Chile. Ahí está Marco Antonio. Gran figura, andado muy, muy bien. Ha hecho gol las dos veces en que ha jugado. Gran personalidad, gran presencia, gran entrega. Juega muy bien en el área, dijo Fernando Garballo. Si le gusta, porque no solo hace gol, atención, síganlo. Juega muy bien en el área, toca bien. Lo vamos a observar con especial dedicación a ver cómo le va a Católica en este partido. Recordemos que Católica está en el local. Bueno, va a comenzar Católica, que va a correr hacia la izquierda de su pantalla, señoras y señores, es decir, hacia el arco norte. Y Marco Antonio Figueroa tocó la pelota con Visconti y ya está jugando en el fondo la Universidad Católica a través de Echelito Ramírez, que se equivocó y la votó fuera. Bueno, no está Margas, casi listo para el West Ham United. Se ve el Echelito, bueno, Delgado, Edelton, Viveros. Interesante cómo le ganó Pizarro Viveros. Viveros con Moyano. Gran, gran jugada de Viveros. La asistencia para Moyano. La aparición fantasmal. Resulta que el fantasma es de Católica, pero el fantasma fue Moyano. Apareció tras la enorme jugada de Viveros. Y el equipo de la casa, el equipo del Sur, se pone en ventaja a los 37 minutos del primer tiempo. Viveros, esa pelota que siempre le duele a Tapia. Esa pelota que va contra la raya del área chica. Ahí, el portero no sabía si ir o quedarse. Llevó muy solo, muy destapado, mal con Moyano. Moyano y el gol. Temuco 1, Universidad Católica 0, Moyano en los 37. Manos arriba de Católica pidiendo fuera el gol. La pide Osorio, el Cheito Ramírez. Ahí está Osorio. Osorio y el gol. Osorio y el gol. Osorio un empate. Universidad Católica en una buena asociación con el Cheito Ramírez comprometido. El Cheito Ramírez fue el asistente de Osorio. Y apareció Osorio a los 17 minutos con segundo tiempo para el gol de la Universidad Católica. Empate a uno. Osorio, notable. Miren lo del Cheito Ramírez comprometido. Asistiendo a Osorio que empieza a ir al portero y le mete la zurda cruzada. Claro, un volante que hace poco esto que acaba de hacer. Muy buena el pase, la asistencia de Ramírez. Me parecía que iba a tirar Ramírez, pero ahí se la toca. Espléndido. Levanta la vista. Buena la zurda Osorio. Y marca su segundo gol. Viene por la derecha. Le ganó. Ahí va. Arriba el portero. El portero. Esto va a tener un momento en cualquier momento. Dobles está mirando su reloj. Fuera de cámara. Latina. Oscar Lepe. Fue el empate de los dos. A uno han igualado. Universidad Católica y de mutuo. Anotó Malcom Moyano a los 37. A los 17 del segundo periodo, Osorio igualó para la Universidad Católica. En silencio el público.